Vamos, Peter, tú puedes. Recuerda tu tiempo de juventud. Sí, bueno. Está bien. Fuerza matador. No, Peter, eso. Peter, Peter. Hola. Hola. ¿Qué hace una mujer guapa? ¿Sola por aquí? Solo me provocó tomar algo. No tiene nada de malo, ¿no? Por supuesto que no. Pero generalmente las mujeres guapas suelen estar acompañadas de algún galán. Gracias por lo de guapa, pero no tengo ningún galán. Y además no me importa tomarme un trabusor. Entonces no te molesto. No, no me molestas. Al contrario. Me pareces muy simpático. ¿Sí? Sí. Entonces me presento. Mi nombre es Peter McKay. Mucho gusto. Yo soy Yolanda. Yolanda, un bonito nombre. Yolanda, ¿qué? Arriola. Yolanda Arriola. Yolanda, ¿qué mujer más linda? Yolanda, ¿qué mujer más bella? Yolanda, ¿qué mujer más bella? Yolanda, ¿qué mujer más bella? ¿No quieres bailar? Quiero, pero no puedo. ¿Y por qué no puedes? Bueno, hace poco recibí un balazo aquí en el pecho y... Ah, recién te conozco y ya me estás mintiendo. No, no te estoy mintiendo. Si quieres te puedo enseñar la cicatriz, pero te va a impresionar y... A mi edad ya nada me impresiona. Eso lo dice porque no me conocés lo suficiente. No te conozco lo suficiente todavía. Peter, perdón. Ah, Leonardo, mi amigo de la vida. Mucho gusto. Un placer. Y hablé con Isabela, me está esperando. Ah, entonces tenemos que irnos. No, ¿cómo te vas a ir? No me vas a dejar sola. Yo, bueno... Bueno, si te quieres quedar. Claro que se quiere quedar, ¿no es cierto? Pero yo, la verdad es que... Listo. Cuando termine con él, yo lo llevo. Perdón, ¿cómo es eso de cuando termines conmigo? Es una forma de decirlo. Bueno, yo entonces me voy. Suerte, picarón. Suerte. Tu amiguito se ha sacado la lotería. Voy. Yolanda, qué mujer más linda, Yolanda, qué mujer más bella. Si tú me das un besito, te bajo las estrellas.